Respira lento y profundo por tu nariz, llenando tu estómago. Respira lento, relájate, aquiétate, trata de no pensar en nada, observa tus pensamientos y déjalos ir. En este momento, inicias un viaje hacia el éxito, tu éxito. Respira, relájate, aquiétate, procura no pensar en nada. Respira, respira, respira lento y profundo, llenando tu estómago con aire fresco. Presta atención a tus pensamientos, pero no te quedes en ellos, suéltalos, déjalos ir. Respira, respira, respira. Respira, saborea el aire que llega a tus pulmones y llena tu estómago. Libérate del estrés, de la tristeza, del dolor, del resentimiento. Libérate, libérate, libérate. Respira, descubre los tesoros que hay en tu interior. Descubre los regalos que tus seres amados te brindan diariamente. Descubre los regalos que la vida te ofrece a diario. Respira, respira. Respira. Relájate, 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 relájate. Libérate, libérate, libérate. No te distraigas con los ruidos de la fuera. Respira, aquietate, aquietate, aquietate. Abre los ojos del alma y observa. Observa lo que sucede en tu interior. Observa cómo te sientes y respira. Respira, respira, respira. Lento y profundo, respira. Relájate, relájate, relájate. Suéltate, suéltate, suéltate. Conéctate, con tu poder interior. Conéctate con tu fuente de abundancia. Conéctate con tu fuente de sabiduría. Conéctate con tu energía creadora. Y fluye, fluye, fluye. Suéltate, piensa en la riqueza de la naturaleza. Relájate, relájate, relájate. Estás solo contigo mismo y estás feliz. Muy feliz. Sonríe, 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 sonríe. Respira, respira, respira. Lento y profundo. Respira, llenando tu estómago. Sé paciente con tus procesos. Aquietate. 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 Permite que las malas experiencias se disuelvan. Hoy, aquí, ahora, para que ya no te vuelvan a perturbar. Piensa en ese pedazo de cielo que te cubre en este momento y siente que estás protegido. Piensa en el pedazo de tierra en el que estás parado en este momento y siéntete seguro. Energízate. Energízate con ese cielo. Energízate con esa tierra. Respira lento y profundo por la nariz. Relájate. 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 Empieza a experimentar paz. Empieza a experimentar tranquilidad. Empieza a experimentar amor. Deja que la emoción de la paz te llene completamente. De la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Deja que tu cuerpo se aquiete. De la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Llena tu cuerpo de amor puro. De puro amor. De la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. respira, 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 siéntete bien, muy bien, agradece por todo lo bello que te rodea, y repite, gracias, 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 y fluye, 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 se luz para otros, deja huella, recuerda que eres grande, recuerda que eres único, recuerda que eres una expresión de la magnífica creación, y sonríe, 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 recuerda que tienes derecho a ser feliz, y repite, tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz, usa ventanas cósmicas invisibles para pasar de un estado negativo a un estado positivo, y hazlo, conscientemente, hazlo, recuerda que tú eres capitán de tu propio barco, respira, 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 lento y profundo, respira por tu nariz, llenando tus pulmones y tu estómago con aire fresco, reconoce tu poder y activalo, hoy, aquí, ahora, y repite, yo soy poderoso, yo soy poderoso, yo soy poderoso, yo soy poderoso, y así es, reconoce tu grandeza y acepta, descubre los misterios dentro de ti, explótala, descubre los misterios dentro de ti, y explótalos, hárate erguido, tan alto como eres, y recuerda que tú vales, abrázate a ti mismo, y siéntete feliz, expándete, 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 confía, 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 conéctate con lo divino ahora, conéctate con la belleza ahora, no temas a lo desconocido, libérate del temor ahora, libérate, 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 Renueva tu inventario y perfeccionate ahora Disfruta el milagro que eres, ahora Adáptate a las circunstancias sin importar si hace frío o calor Sé luz en medio de la oscuridad Repite, yo soy luz, yo soy luz, yo soy luz Amén, amén y amén Y así es, piensa en abundancia y en oportunidades Observa, observa, observa cómo te sientes en este momento Respira el verde intenso de la naturaleza Y encuentra la magia en todo lo que te rodea de ahora en adelante Medita más y reniega menos Decídete a ser feliz Decídete a triunfar Decídete a ser tú Haz algo bueno por los demás todos los días Haz algo bueno por ti todos los días Déjate guiar de los que saben Ellos saben Porque son sabios Permite que brote la ternura que hay en ti Acepta que eres tierno Repite Yo soy tierno Yo soy tierno Yo soy tierno Y permite que toda esa ternura fluya a través de ti Respeta tus tiempos y sé paciente contigo mismo Recuerda que eres muy afortunado Ámate a ti mismo Y ama a tu prójimo como a ti mismo Sé uno en la armonía del universo Cancela todo aquello que ya no te sirve Y fluye 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 Libérate hoy Aquí Y ahora Comprende Que en la nada está el todo Y que en el todo está la nada No corras riesgos innecesarios Recuerda Que estás protegido Siempre Estás protegido Crece 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 Elevate 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 Amate 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 Brilla 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 Espira Espira lento Y profundo Espira Lento Y profundo Espira Lento Y profundo Empieza A mover Lentamente Los dedos De tus manos Y de tus pies Espira Y Más Fira Existe